Esta es una mudanza que no deja casas vacías. Entre dos, una danza, una historia compartida. Este año hemos de vernos porque un hilo me liga a vos. Pasemos los días eternos en la cara norte del corazón, en época de cerezos o temporada de huracanes. Nuestras páginas son besos que unen dos litorales, de bestias y aves, un atlas de puro asombro, narradoras, trovadores y los libros sobre sus hombros. La materia, una feria, un amor, un manifiesto por la lectura. Todo eso, todo eso, es yo, la forja de dos culturas. Ahora quítate de la cabeza esa nostalgia y diente. La ridícula idea de no volver a verte. Ya se rompen los diques, se diluyen las fronteras. En librerías y estantes se despliegan las ideas. Últimas noticias del paraíso. Tierras de mar y montaña se juntaron de improviso. La neta, México y España. Haz las cosas a tu manera. Atrévete a escribir tu destino. El mar es el único camino, es un camino de ida y vuelta. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este acto de presentación de la programación de España como invitada de honor en la próxima feria del libro de Guadalajara en México. Y que tendrá lugar del 30 de noviembre al 8 de diciembre. Muchísimas gracias a las autoridades, muchísimas gracias a las autoras, a los autores, al sector, a las lectoras y a los lectores por acompañarnos. Oscar, gracias por siempre abrir la Biblioteca Nacional para los eventos culturales tan importantes como consideramos que es este. El vídeo que acabamos de ver es la proyección que se hizo en el cambio de esta feta de invitado de honor a invitado de honor. Fue de la Unión Europea a España. Estuvo aquí el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, en ese intercambio con la Unión Europea. Sabéis que en el año 23 la invitada de honor fue la Unión Europea. En este 24 somos España como país y el próximo año será la ciudad de Barcelona. Tres años, tres años seguidos que de un modo u otro tenemos el foco internacional puesto en nuestras literaturas y que intentamos entre todos y con alianzas aprovechar. Camino de ida y vuelta es el lema con el que España nos presentamos ante México. Fue una idea de Sergio Ramírez basada en aquellas palabras de Carlos Fuentes de los territorios o el territorio de la Mancha. Y en ese sentido esta imagen que veis con estas dos gotas iguales que representan el agua, los países y el Atlántico. Ese diálogo que queremos afianzar con México a través de la cultura es lo que presentamos en México. Uno de los temas más importantes que queremos trasladaros es que vamos a rendir homenaje al exilio español. Al exilio español que en este 2024 cumple 85 años y de algún modo el agradecimiento a México por acoger no solo a los escritores, a los intelectuales, sino a tantas personas que se refugiaron en México. Y por otro lado queremos ensalzar la fluida relación entre escritoras y escritores a ambos lados del Atlántico. Parece que todo, bueno, que fue importantísimo, quedó en el boom literario, pero hemos estado haciendo un seguimiento, como habréis hecho todos vosotros, de ese intercambio literario y también es importante el intercambio editorial de editoriales que están a ambos lados del Atlántico. Eso también lo queremos mostrar, un diálogo con el país anfitrión. Como saben, la Feria del Libro de Guadalajara es una de las ferias más importantes del mundo y desde luego la más importante de América Latina y la más importante en español. Por eso España vuelve a la FIL 24 años después. Ya fue invitada de honor en el año 2000 con el lema El Camino de la Cultura, pero después también comunidades autónomas como Cataluña, Castilla y León o la Ciudad de Madrid en 2016 fueron invitadas. No es casual este interés de las literaturas y del sector editorial español en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y aquí, y veo también a representantes de la Federación del Gremio de Editores de España, muchas gracias, tenemos que hablar de cifras. El volumen del negocio editorial en España lleva una línea creciente ininterrumpida. Estamos hablando siempre en las cifras grandes, en las cifras como sector. Y si miramos en la exportación, en la exportación de libros que hacemos, también es creciente. Y sobre todo destaca México. De ahí la importancia que tenemos, por supuesto, en toda América Latina, pero en particular en México. Es en esta estrategia de internacionalización de nuestras letras, de nuestras autoras, de nuestras editoriales en las que se asienta el programa que ahora después vamos a desgranar. Otro de los temas importantes es que esto no se puede hacer solo, ni desde un ministerio, ni con las personas que ustedes ven aquí. Esto es una colaboración. Una colaboración, en primer lugar, con el sector, con el ecosistema del libro, con escritores, con editores, con lectores, con bibliotecarios, con todo el ecosistema del libro. Pero también dentro de lo que son las instituciones y las administraciones. Desde luego, el Ministerio de Cultura hemos estado coordinando, impulsando. Pero en igualdad de condiciones, está Acción Cultural Española. Está aquí su presidente, José Andrés Torres Mora. Muchísimas gracias a ti. Bueno, por supuesto, Inmaculada, que después desarrollará toda la parte del programa cultural. Pero muchísimas gracias a Acción Cultural Española. También gracias al Ministerio de Exteriores, sobre todo a través de la Embajada, del Instituto Cervantes, de AECID, y a todas las administraciones que nos han ayudado, comunidades autónomas, municipios y el sector. El sector en todo el ecosistema, que además está aquí también representado. Muchísimas, muchísimas gracias. En cuanto al programa, lo primero es, somos una delegación de 229. 229 personas, sin contar toda la parte musical, toda la parte de las exposiciones, con lo cual llegamos a una delegación española de 300 personas. Nos dijo Marisol Suls, y así lo dijo públicamente, que es la delegación más grande de toda la historia de la feria. Por supuesto, hablaremos de su composición, pero no os quiero ocultar que es un reto logístico enorme. Y aquí quiero agradecer al equipo, sobre todo de la Dirección General del Libro, el trabajo que está haciendo inmenso, porque sabéis que es importante que se presenta, pero también cómo se presenta y cómo se cuida, sobre todo, a los autores. Así que esa parte logística, nos quiero decir que no es difícil. De esos autores, de esas autoras, de esa parte profesional, queremos destacar desde el Ministerio de Cultura que hay igualdad entre mujeres y hombres. Para nosotros ha sido una indicación importante trabajar en esa igualdad de género y, bueno, es una de las características diferenciales de España desde que se presentó por última vez hasta este momento. También están representadas todas las lenguas, no solo las oficiales, sino también las estatutarias como el asturiano. Y hay autores y autoras que vienen de todas las comunidades autónomas. Otra parte importante, sabéis que en España tenemos una riqueza casi única, que es la bibliodiversidad, que hay editoriales independientes y grandes grupos y editoriales grandes. Pues hemos buscado ese equilibrio y aproximadamente el 60% de los autores que vienen pertenecen a editoriales independientes y el 40% a los grandes grupos. Hemos hecho un esfuerzo para que esa panorámica de los autores, de las autoras que forman parte de esa delegación ofrezcan a criterios de pluralidad. Y después sí que es cierto que aunque es una feria donde predominan, y aquí tenemos a dos, las novelistas, los novelistas, se ha hecho un esfuerzo también por llevar todos los géneros literarios y queremos destacar el ensayo, el pensamiento y la poesía, que van a estar altamente representados. Como os decía, en la elaboración del programa, además de los que se derivan del propio lema elegido, los ejes han sido la igualdad de género, la pluralidad lingüística, la bibliodiversidad editorial y la sostenibilidad en un sentido profundo y amplio. Y también Inmaculada Ballesteros, cuando nos hable del pabellón, nos hablará de este aspecto. Por todo ello, quiero agradecer a Sergio Ramírez, a Giselle Echeverny, por todo el trabajo, por todas las propuestas y también a todas las editoriales, a todos los editores que a través de la Federación de Gremios de Editores de España nos han hecho llegar sus intereses, sus propuestas y aquello que querían que estuviera presente en esta feria. Nos decían también desde la feria, Marisol Schultz, Laura Niembro, a quienes agradecemos la profesionalidad enorme y el trabajo, que también es la primera vez que un país invitado de honor participa en todos los programas de la feria. Participamos en todos. Así, por ejemplo, y la tenemos aquí, Rosa Montero participa en la inauguración del Salón Literario. Tenemos a Agustín Fernández Mayo en Filciencia, en el Salón del Cómic a Bea Alema o Ana Peñas, en Mil Jovenes con a Juan Luis Arzuaga, en Poesía a Mario Obrero o a Raquel Lanceros. Bueno, tenemos aquí también a María Dueñas, a Edicia Costas, a Yoconda Belli, a Ana Merino y son las que veo porque no llevo las gafas y no veo más, pero muchísimas gracias por estar aquí porque esto sin alianzas y sin vosotras no tiene ningún sentido. En la Cátedra Julio Cortázar, que sabéis que es uno de los foros de pensamiento más importantes, estará la filósofa española Adela Cortina. Serán Sergio y Giselle quienes desgranarán el programa literario, pero sí que quisiera adelantar que homenajearemos a Ana María Matute, a Carmen Martín Gaite, a Luis Martín Santos, que está por aquí también su hijo, muchas gracias por estar con nosotros, al poeta Vicente Andrés Estellés, al exilio republicano, a Max Saob, a Semprún. Iniciaremos también los trabajos de ese gran centenario que será el centenario del 27 con un homenaje a Cernuda. Yo, por mi parte, simplemente señalar que hemos hecho un esfuerzo no solo en la parte de la panorámica literaria, sino también del programa profesional. Más de 200 editoriales españolas agremiadas van a estar, está aquí José Manuel Anta, muchísimas gracias al gremio de editores de España por todo ese trabajo. Estarán en el stand de España, pero también en los stands que llevan comunidades autónomas como Cataluña, como Euskadi, como Galicia y otras grandes editoriales que van con stand propio. Aquellas editoriales pequeñas, no agremiadas, tendrán un espacio para trabajar en el pabellón de España, pero también las agencias literarias, también un programa específico que hemos trabajado con las librerías, con el sector del cómic, con la ilustración, con los bibliotecarios o con los traductores. Y la verdad es que esta parte es una parte paradigmática de la participación de España. Yo, por mi parte, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que después podamos hablar largo entendido del programa. Y, Sergio, te voy a dar, Sergio Ramírez, quiero decir en público que ha sido un honor trabajar contigo con esa humildad y esa brillantez. Para mí ha sido un honor poder trabajar todos estos meses contigo y tienes la palabra. Muchas gracias, María José. Bueno, muchísimas gracias, señor Ministro. Es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes y haber colaborado en la medida de mis posibilidades en llevar adelante la preparación de este programa que ya teniéndolo impreso en la mano, yo mismo me impresiono la maravilla que resulta de conjunción de esfuerzos. Esto es el fruto de un trabajo de un equipo presidido por María José con una tarea muy compleja, muy delicada, buscando siempre cumplir los propósitos que fueron definidos al principio, desde el principio, de que España tenía que dar una idea de su diversidad en su unidad cultural, que el perfil de la identidad cultural de un país es necesariamente diverso y esa diversidad está presente aquí, no solo por la representación de todas las comunidades autónomas del país, sino por la presencia latinoamericana en España. Hemos querido realzar también que como en ninguna época de las relaciones entre América y España ha habido una emigración de escritores, artistas tan importantes a España como hoy en día. En los tiempos del boom en Barcelona, pues eran unos cuantos nombres muy significativos, hoy en día son decenas de escritores los que viven y trabajan en España y esto está reflejado también en la participación en el programa. Lo llamamos desde el principio camino, no de ida y vuelta, porque la verdad es que la relación entre América y España ha sido un ir y venir. El exilio español en México, y no solo en México, sino en muchos lugares de América Latina, también enriqueció como nunca a América Latina en términos académicos, literarios, intelectuales, profesionales. Y esa corriente que fue, hoy se devuelve en forma de exilios, desgraciadamente, pero que también significa un enriquecimiento para la propia España. Esto es lo que llamamos camino de ida y vuelta. La amplia representación de escritores que hay aquí habla por sí misma. Como explicaba María José, son más de 200 escritores. Fueron escogidos con los criterios más amplios y aquí me enorgullece mucho decirlo, sin ninguna clase de discriminaciones ideológicas o políticas. Los escritores están aquí por su valía intelectual, por la representatividad que tienen en las letras. Y no por ninguna otra razón. Y esta es una de las bases esenciales de la formación de este programa. Que también, como ya decía, le voy a explicar en adelante, la diversidad del programa comprende muchísimos temas. Pero nos centramos en uno, que yo lo quiero citar nada más a título de ejemplo, que al hablar de camino de ida y vuelta, hemos escogido algunas mesas en donde escritores americanos y escritores españoles se va a hablar sobre sus obras y la influencia que estas obras han tenido a ambos lados del Atlántico. Figuras ejemplares a las que podemos comparar, como en el caso de Santa Teresa Sor Juana. Hay una mesa sobre este tema. Y entre las muchas mesas que están programadas en el pabellón de España, tanto en el pabellón de España que yo soy un veterano de las ferias de Guadalajara y puedo decir que esta es la primera vez que un pabellón va a tener una significación central en la feria. Es decir, el pabellón no va a ser un mero adorno donde la gente pasa necesariamente por el lugar en que está colocado, sino un lugar donde se van a celebrar decenas de mesas redondas, conversaciones literarias y vamos a tener una concentración de público tanto allí como en el Salón 1, que es el que está dedicado al país invitado. En la sala 1, la primera planta donde se van a desarrollar las otras actividades que conciernen a España. Además de la invasión que hay sobre los otros programas permanentes de la feria y el Salón Literario que abrirá Rosa Montero, que es un salón literario consagrado a la obra y a la memoria de Carlos Fuentes. De manera que yo cuanto quería decirles y de nuevo, señor Ministro, muchas gracias por la oportunidad que he recibido de colaborar en esta empresa cultural tan trascendental que va a dar el rostro de España hacia América Latina. Le voy a dar la palabra a Giselle Echeverry, que es la responsable de la programación en el pabellón y en el Salón 1, en el Salón Literario. Giselle ha hecho una tarea dificilísima que es el encaje de bolillos, pero otra tarea más difícil que es encontrar sentido a todo, que haya una narrativa que permea el mensaje que queremos hacer, que queremos lanzar en cada una de las mesas, en cada uno de los proyectos. Y lo ha hecho con un conocimiento y con un cuidado que ha sido un gusto ver que hay alguien que conoce tanto y que conoce tan bien. Así que muchas gracias, Giselle, tienes la palabra. Gracias, María José. Bueno, gracias a todos. La verdad que para todos es un día muy especial porque llevamos muchos meses trabajando en esto. Agradezco que me den este espacio para poder contar un poco la ingeniería de un programa que es muy complejo porque la feria es muy grande. Hemos querido poder colaborar con ellos en todo. Y eso requerió muchos meses de trabajo y, como ha dicho María José, muchas conversaciones. Así que, antes de nada, también quiero agradecer a todos los compañeros, que no puedo nombrar uno a uno aquí, pero que el diseño de este programa y la forma que le hemos dado ha sido un trabajo conjunto de todos y que, bueno, y que como no podemos estar todos aquí, no todos podemos hablar. Por otro lado, quiero contarles, yo me he escrito unas palabritas porque yo me suelo enrollar mucho y, entonces, por el bien de todos y de los tiempos que tenemos, prefiero leerles algo. Aspiramos con este programa a que sea una oportunidad para descubrir nuevas voces, en primer lugar, que nos permita recorrer y volver a recorrer los caminos de ida y vuelta que hay en España y a México y que contribuya a crear los caminos que quedan todavía por recorrer juntos a través de los libros y la lectura. Comienzo por el programa literario, cuyo objetivo es presentar la producción literaria de España en la actualidad. Se compone de 35 actividades consistentes en diálogos entre autores y autoras principalmente. Se trata de autores de todos los géneros literarios, de varias generaciones, de escritoras y escritores consolidados, premiados y de reconocida trayectoria, pero también nuevas voces literarias. Ellos y ellas dialogarán sobre lo que los une, sus obras más recientes y su participación en una literatura que discurre en ambos lados del Atlántico. Y lo harán siguiendo tres ejes. El primero es el vínculo entre la literatura y otras disciplinas artísticas. Una segunda, que es el carácter y la naturaleza de los géneros literarios, entre los que están presentes en nuestro programa, la novela histórica, la novela negra, la novela gráfica, la ciencia ficción, el cuento, la poesía, la literatura infantil y juvenil y el ensayo. Y en tercer lugar, el lugar de la ficción y la literatura en el mundo actual. Estos diálogos tienen como objetivo partir de la vivencia y la reflexión de su oficio, de autores y autoras, para avanzar sobre el territorio que comparten con sus lectores y las lectoras. Así como proponer una conversación entre unos y otros sobre la contemporaneidad. Y algunos de estos temas vinculados con esa última son los siguientes. La inmigración, la experiencia de la inmigración, voluntario forzosa, el turismo de masas con sus costes y beneficios, y la relación entre la cultura, el entretenimiento y el pensamiento crítico en la sociedad actual. La representación de la clase social en la ficción y en la no ficción contemporáneas. Nuestra relación con el cuerpo, la guerra y sus voces, la destrucción de la naturaleza y nuestra relación con los otros seres vivos. La memoria, tanto individual como colectiva. En el material que tienen todos, que espero que todos hayan cogido un programa, que para nosotros es nuestro bebé que ha salido hace poco de la imprenta, allí pueden ver cómo se despliegan todos esos temas y además quiénes son los participantes que he ido mencionando que participaran allí. Quisiera destacar dos aspectos del programa, que ya han sido destacados por María José y por Sergio, y el primero que efectivamente está el recuerdo y gratitud de la acogida de México, que México dio a los escritores intelectuales que se refugiaron a raíz de la guerra civil y para ello contamos con conversaciones y proyección de piezas audiovisuales sobre el tema. Y en segundo lugar, y para profundizar en el tipo, en ese intercambio de narrativas, formas de mirar y lecturas que evoca el camino de vuelta que trazamos en el programa, quisiera mencionar la participación en él de autores y autoras de la literatura contemporánea mexicana, como son Aura García Junco, Emiliano Monge, Isabel Zapata, Andrés Corteiriar y Alberto Simal, así como autores oriundos de México, pero que viven en España, como Jorge Volpi, Brenda Navarro, Juan Pablo Villalobos y Jordi Soler, entre otros. Luego, el programa de nuestro pabellón se articula, por su parte, en cinco ejes distintos. Están los cruces de caminos, que es el momento en el que la literatura va a dialogar con otras disciplinas, como la música, el cine o las matemáticas. Los recorridos, que ya han sido mencionados tanto por Sergio como por María José, donde se van a celebrar y homenajear a escritores, escritoras imprescindibles con motivo de su centenario de nacimiento, donde están el poeta Vicente S. Yes o la escritura Carmen Martín Gaita, entre otros. Tenemos los encuentros y los desencuentros, que recuperan la personalidad y la obra de referentes de ambas orillas del Atlántico, como son Sor Juan Inés de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, Luis Hernudas y Xavier Villarrutia, entre otros. Y los puentes, que son esa aglutina, todas esas actividades profesionales, ese importante diálogo entre quienes actúan como intermediarios de las literaturas de ambos lados del Atlántico y donde están, por supuesto, los editores, distribuidores, libreros, agentes literarios y traductores. Y ya luego, para finalizar, el último eje que hemos llamado sobre la literatura en otros formatos. En el pabellón se contará con un programa audiovisual inspirado en asuntos de la literatura contemporánea, pero también ponemos en relevancia nuevos modos de leer y de hablar sobre libros con la presencia de algún podcast y algunas acciones artísticas. Bueno, espero que todo esto que les haya contado sea tan estimulante para ustedes como ha sido para nosotros trabajar en este programa. Esperamos que sea estimulante también para todo el público de la FIL y también para los participantes, que es otro público que a veces se suele olvidar. O sea, los escritores también van allí a conversar y no solo a dar algo al público, sino que también entre ellos es importante que haya un intercambio y que allá descubran sus propias conversaciones. Y me permito, por último, hacer una breve referencia personal en la presencia de España en Guadalajara, como alguien que nació en América Latina, pero que ha hecho casi toda su carrera profesional en España, para mí es especialmente importante tener la oportunidad de recorrer estos caminos de ida y vuelta, que en parte son los míos propios. Muchas gracias a todos los que lo han hecho posible y gracias a todos. Muchas gracias, Giselle. Pues le voy a dar la palabra a Inmaculada Ballesteros. Ella es la directora de Programación de Acción Cultural Española y, como os decía al principio, si la programación literaria y la programación profesional son la finalidad o el corazón de lo que queremos enseñar, hay una serie de elementos sin los cuales no es posible confeccionar estos programas. Hay dos que yo creo que son importantísimos, pero hay muchos más que Inmaculada nos va a contar, que es el pabellón, nuestro pabellón, ese eje sobre el que va a girar todo, y el foro Phil. Esa parte, porque quienes conocéis la Feria del Libro de Guadalajara, hay una importancia de la parte festiva y de la parte cultural más allá de la literatura. Todo eso se ha trabajado desde Acción Cultural Española y lo ha dirigido Inmaculada Ballesteros, que nos lo va a contar. Tienes la palabra, Inma. Muchas gracias, María José. Pero creo que tenemos que ver un vídeo para que os hagáis una idea de lo que os voy a contar ahora. No tiene sonido, pero este es el pabellón que hemos preparado para España, país invitado de honor, en la Phil de Guadalajara de este año. El pabellón es el resultado de un concurso público, como no podía ser de otra manera, en el que fue seleccionado este proyecto del Estudio Burr, que están por aquí acompañándonos también. Es un pabellón que quiere trasladar la idea de que no solamente las personas viajan en este camino de ida y vuelta, sino que se producen también otros viajes, en este caso de especies naturales, de pensamiento, de ideas y de todas estas cuestiones que se van a recoger en el programa literario y en el programa cultural. Porque, como la Phil nos explicó desde el principio, se trata de un festival cultural en el que la literatura acoge a todas las artes. Y esto es lo que queremos demostrar también con la programación que acompañará todo este programa literario. En cuanto al pabellón, en concreto, se trata de un espacio que tiene alrededor de mil metros cuadrados, que está conformado por especies naturales, tanto ibéricas como latinoamericanas, que todas ellas están preparadas para que tengan una vida después de esta cita tan importante. Esto ha sido una idea clave que ha sido un hilo conductor también en la preparación, no solo del pabellón, sino de todo el programa cultural, en cuanto a mantener y mandar un mensaje de la preocupación por la sostenibilidad y de otras cuestiones que tanto nos preocupan en este mundo que vivimos. El pabellón tiene esos espacios también, dos escenarios, uno que se llama Puerto y otro Horizonte, que quiere acompañar también esta idea de ida y vuelta y serán espacios en los que se desarrollarán también las conversaciones que esperamos que se produzcan en los múltiples encuentros. Como os decía, todas esas especies naturales que van a estar formando parte y acogiendo el descanso y esas conversaciones en el pabellón van a ser donadas después al Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Pero más allá del pabellón, otro eje muy importante, como decía María José, es el Foro Phil, que es el programa musical en el que se recogen grandes espectáculos artísticos, nueve espectáculos que serán cierre de honor casi en cada uno de los días en el que se van a desarrollar las diferentes actividades. En este programa también hemos tenido la asesoría de expertos que nos han ayudado a seleccionar a nuestros representantes musicales allí, que representan también la diversidad de España, las múltiples lenguas. Y os voy a decir los nombres, sin olvidarme de ninguno, estará Rodrigo Cuevas, Rupero Ordorica, SES, Javier Ruibal, Cristina Rosenvinge, Joe Crepúsculo, Tomasito y Camilo Lara, del Instituto Mexicano del Sonido, María José Yergo, Califato 3x4 y Miguel Poveda, que cerrarán estas tres últimas noches con una lectura contemporánea del flamenco. Hemos intentado también que en este espacio del foro FIL se produzca un diálogo entre México y España y todavía están por concretar algunas colaboraciones, pero seguramente vamos a tener éxito también en este diálogo que queremos provocar a través de la música. Otra de las actividades de las que Acción Cultural Española se ha hecho cargo ha sido organizar este FIL Niños, el espacio para los niños, que contará con una actuación de la compañía Truca Circos, que hará una interpretación de Quixote, una versión circense del poema sinfónico de Richard Strauss. Este estará también buscando esa sostenibilidad, será una única compañía que actuará durante tres días y que intentará también transmitir toda nuestra cultura a los más pequeños públicos de la FIL. Otro tema que formará parte del programa cultural es el ciclo de cine. Nos parecía muy importante contar con un ciclo de cine que explicara todos esos viajes que se producen también entre los contenidos de la literatura hacia otros formatos, como puede ser en este caso el audiovisual. Y por eso hemos seleccionado de la mano del Festival de Cine de Guadalajara, que es socio de Acción Cultural Española desde hace mucho tiempo en otras colaboraciones, nos han ayudado a seleccionar tres títulos de películas que se adapten mejor al gusto y a las expectativas que podían tener los mexicanos y las mexicanas con respecto a la presencia de España en la FIL. Por eso las películas que vamos a proyectar son Un amor, que todavía no había sido estrenada en México, Blancanieves y Los mundos sútiles, que es un documental sobre Antonio Machado, que esperemos que además con estas películas podamos también entablar conversaciones con muchos de sus protagonistas que nos acompañarán en las proyecciones. Y también tenemos un programa de artes visuales. En este caso son dos exposiciones que hacemos dentro del programa estricto de la FIL. Uno es en el MUSA, en el Museo de la Universidad de Guadalajara. Se trata de la exposición Foodscapes, que fue la que representó a España en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Y bueno, es una exposición que habla de los espacios y de los paisajes de la agricultura, en la que los comisarios Eduardo Castillo Vinuesa y Manuel Ocaña se hacen muchas reflexiones sobre cómo están diseñados esos paisajes y cómo podemos diseñar el futuro tanto de la alimentación como de los paisajes que tienen impacto en el territorio de una manera clara. Entonces, estamos intentando buscar esos espacios de diálogo también entre México y España. Y vamos a tener, ya os adelantaremos más conversaciones que os iremos contando con más detalle en el marco de esta exposición para poder hablar y reflexionar de construir un futuro juntos aprovechando esta ocasión de intercambio entre México y España. Y la otra exposición en el marco de la FIL se realiza en el Museo Cabañas, en el Hospicio Cabañas. Es una exposición que se llama Lectura por Contacto, cuyo comisario es Manuel Borja Villel y que ha contado con un equipo curatorial también, del que forman parte Luis Alessandre Casanovas, Nieves y Mario Berenguer e Irene Valle Corpas. Este es un proyecto que muestra obras de artistas españoles de la década de los 60 y que esperamos también que pueda interesar mucho al público mexicano porque dar a conocer un momento de nuestra vida en España que pensábamos que era bastante desconocido también un momento en el que los intercambios entre México y España se pueden poner en valor y compartir muchas cosas en común. Y colaboramos también desde Acción Cultural Española en otra exposición que se está dando en el Museo de Arte de Zapopan y bueno, que aquí sí que es una exposición que se llama Entre Susurros, que comisaría Ferran Barenblit y que habla y se produce un diálogo entre los artistas mexicanos y españoles utilizando las narrativas de la poesía extendida que yo creo que también es algo que nos va a interesar bastante. Aquí es un añadido más a lo que era el programa oficial, pero como decimos esto, siempre viene a sumar, hemos intentado unir y unificar todas las actividades que se daban alrededor de la feria en Guadalajara y esta es una de ellas también. En cuanto, ya el cierre yo creo que es la sorpresa de esta edición, es el programa gastronómico en el que, como decía también María José, estamos aquí muy contentos por haber hecho un poco de historia también en el festival con la selección de la primera mujer chef que se hará cargo de este programa gastronómico en la FIL. Se trata de Begoña Rodrigo de Jorge, que también ha sido seleccionada en colaboración con la Asociación de Cocineros de España y la Real Academia de Gastronomía. Y bueno, es una chef que trabaja mucho con este concepto que estábamos hablando antes de la sostenibilidad y de aprovechar los productos de vecindad de la huerta valenciana. Como comprenderéis, no va a llevar esos productos a Guadalajara, pero sí que está trabajando de la mano de los profesionales de allí en elaborar un menú y un festival gastronómico que permita unir también estas dos sensibilidades y esta visión de la cultura a través de la gastronomía. Y bueno, yo con esto quiero, por supuesto, reconocer que yo estoy aquí poniéndole voz a todo el equipo de Acción Cultural Española que está trabajando todavía y hasta que se cierre la feria en hacer y contribuir con nuestro granito de arena a que sea un éxito este proyecto y esta cita tan importante que tenemos como país. Y bueno, esto es lo que quería contaros. Muchas gracias. Como os decía al principio, este es un proyecto de Estado y creo que todos hemos intentado condensar mucho, pero hay muchísimo más porque es verdad que hay mucho trabajo detrás. Es un proyecto de Estado que obedece a una voluntad, a una voluntad que nos va a explicar para cerrar el ministro de Cultura, Ernesto. Gracias María José. ¿Me escucháis? ¿Funciona así? Bien. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas y la verdad que es uno de esos actos que uno tiene en la agenda que es un auténtico placer participar, porque hoy es un momento bastante de alegría por lo que hemos construido alrededor de la FIL y sobre todo, bueno, a mí me toca cerrar este acto, pero me da la sensación que estamos reunidos en esta sala los protagonistas de todo lo hecho. Tengo la sensación de más que un acto explicándonos el programa, de estar aquí todos juntos viendo y contemplando lo que hemos conseguido en estos últimos meses, que es mucho. Y lo primero que quiero hacer es agradecer los esfuerzos de todo el mundo. Aquí está, bueno, por supuesto María José, que ha pilotado desde la Dirección General toda la cuestión, junto con Sergio, a quien quiero agradecerle muchísimo su esfuerzo. Sergio, gracias por implicarte en este proyecto. La verdad que para nosotros ha sido un auténtico honor que hayas querido capitinear esto, de verdad te lo digo. Y también, bueno, Acción Cultural Española, Inmaculada, José Andrés, muchísimas gracias. También Giselle, todos los que habéis estado en la programación. Pero también muchos de los que estáis en la sala, porque aquí están desde el estudio de arquitectura, que ha hecho el pabellón, hasta las escritoras que vais a estar protagonizando a la FIL, hasta los editores, que también estáis presentes aquí. Es decir, esto es un gran proyecto colectivo. Lo ha hecho María José, quiero empezar por aquí. Esto no es el proyecto ni de un ministerio, ni de un gobierno, es un proyecto de país, de su sociedad, de la sociedad española, de la sociedad mexicana, y creo que va a salir muy bien. Además, yo creo que es un auténtico honor hacerlo después de la Unión Europea, dándole testigo después a Barcelona, después de que muchos años atrás hayan estado como invitados muchas comunidades autónomas de nuestro país. Es decir, que hay mucho acumulado de lo que es la proyección de nuestro país, a través de nuestra presencia allí, y este va a ser una grandísima ocasión. Yo estoy particularmente orgulloso de algunas cosas que os quiero mencionar. En primer lugar, del número de escritores y escritoras, y de artistas que van a estar presentes, más de 200, 229, tengo yo en las notas que me han pasado, que es muchísimo. Estoy muy orgulloso, y quiero mencionar algunas de las primeras cosas, porque es muy importante, de la igualdad entre hombres y mujeres que hemos logrado de presencia en la FIL. Hay 117 hombres y 112 mujeres, esto es muy importante y lo quiero poner en valor. Creo que vamos con una representación paritaria, y eso es muy importante. Y también otra de las cuestiones de las que estoy particularmente orgulloso es que van a estar representadas todas las lenguas de nuestro país y todas las comunidades autónomas de nuestro país. Ambas cosas, todas las lenguas y todas las comunidades autónomas, porque hemos querido que este programa fuera una proyección de la diversidad de España en toda su dimensión, y creo que eso también es una cosa a poner muy en valor. Lo ha dicho María José también, otra de las cosas a destacar, ese equilibrio entre grandes editoriales, autores consagrados, por supuesto, que son el buque insignia de lo que es España en el mundo, pero también la atención que hemos prestado a las editoriales independientes, también a autores menos conocidos, que también puedan tener ese espacio. Y casi un 60% de la presencia, como tú decías, van a ser de editoriales más pequeñas, independientes, y creo que eso también es muestra de esa diversidad que hemos tratado de demostrar. Y luego el hecho de que estemos participando en todas las secciones de la feria, que yo creo que eso también creo que es muy importante y que da muestra también de la implicación que hemos tenido como país. No quiero dejar de agradecer tampoco a todo el esfuerzo que ha hecho ACE con la programación cultural. Me hace una ilusión bárbara que algunos de los artistas que has mencionado estén allí, tanto Rodrigo como Cristina y como tantos otros, que traigamos la primera chef, porque también va a haber una dimensión gastronómica de la feria, creo que es muy importante. El pabellón yo no lo he visitado, lo he visto como vosotros en este vídeo, pero me dicen que es una auténtica maravilla, pero una auténtica maravilla. Aprovecho para agradecer al estudio de arquitectura, creo que están por aquí, al estudio BUR, por su labor. No sé dónde están, creo que por algún lado. Muchísimas gracias también por vuestra implicación. Además, esto me lo contaron al llegar al Ministerio, un poco cuál era la idea, esta idea del movimiento de las especies alrededor con ese bosque inmenso que habéis puesto allí. Yo creo que esto va a ser también una maravilla y os quiero agradecer muchísimo el esfuerzo que habéis hecho con ello. Por lo tanto, yo, en fin, lo que es un auténtico placer poder sacar este proyecto adelante. Va a ser una de las grandísimas actividades, por no decir la más importante a nivel internacional que haremos desde el Ministerio de Cultura en los próximos meses, con esa diversidad. Y después otra cuestión que quisiera mencionar de cómo se ha diseñado, incluso hasta me atrevería a decir, desde un punto de vista conceptual y también incluso políticamente la FIL, que es que nosotros no vamos a México con la intención de mostrar la cultura española a México o al mundo que la conocen de sobra. Lo que vamos a hacer es un gran acto de celebración de lo que es la hibridación de Iberoamérica, de México, de España, de los del resto de países de Latinoamérica, porque os voy a dar algunos datos que este fin de semana, repasando datos de la FIL, me han llamado la atención y que me han hecho especial ilusión. El 25% de los escritores que vamos a llevar tienen algún tipo de origen latinoamericano y 35% creo que son mexicanos de nacimiento. Esto por deciros que lo que vamos a hacer allí, sobre todo, es una gran celebración de los puentes, de ese camino de ida y vuelta culturales que existen entre ambos mundos. Y ese es el enfoque de la FIL. No es que España llegue a México a explicar, es que vamos a celebrar lo que somos conjuntamente. Y a mí esto me parece que es fundamental y quiero ponerlo en valor porque además es una oportunidad de volver a reforzar esos lazos compartidos que tenemos, esa celebración de la cultura compartida que tenemos. Y a mí esa dimensión me parece especialmente importante. Y después, y no quiero dejar de mencionarlo, lo habéis dicho vosotras, pero creo que es imprescindible, el reconocimiento de lo que significó el exilio. Yo creo que esta parte es una de las partes más emotivas, más interesantes, más importantes de lo que vamos a hacer allí, de lo que significaron esas pequeñas maletas de los Buñuel, de las María Zambrano, que llevaron allí con libros, pero con conocimiento, con ideas, y que México cogió con los brazos abiertos. Y que será una oportunidad también para nosotros españoles de dar las gracias a todo lo que significó esa acogida tan importante por parte de México a lo que fue una de nuestras grandes artistas y expresiones culturales que tuvieron que irse al exilio. Fran, que está aquí sentado delante y que me ayuda con los discursos, bueno, me los escribe y a veces me ayuda, me ha puesto una cita, a veces está bien citar a las personas que me dan las citas para que yo las diga, y Fran es una persona que me ayuda mucho con los discursos. Y Fran me ha puesto una cita con la que quiero clausurar que me gusta muchísimo, que es de Adolfo Sánchez Vázquez, que llegó también en un buque llamado Sinaí el 13 de julio del 39 a México. No tenía ni 25 años. Y dejó dicho una cosa que creo que define a la perfección lo que es este camino de devuelta. Él dejó dicho, lo decisivo es ser fiel aquí o allí a aquello por lo que un día uno fue arrojado al exilio. Lo decisivo no es estar acá o allá, sino cómo se está. Y yo creo que es una frase maravillosa de lo que representará también la celebración y el reconocimiento de ese exilio español en México y de lo que significó para la cultura que fue tan y tan grande. Con lo cual, bueno, va a ser un programa emotivo. A mí me hace una ilusión bárbara asistir, lo tengo que decir, supongo que como todos y todas vosotros. Y la verdad que hoy es un pequeño acto que hacemos para presentaros el programa y probablemente será la última vez que nos veamos antes de vernos allí. Porque la próxima vez que nos veremos ya las caras todos y todas juntos, será para vernos en México. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra implicación, por este camino de ida y vuelta que ya hemos construido juntos y que ahora lo que vamos a ir a hacer a la fil es a celebrarlo. Así que muchísimas gracias. Tenemos ahora para charlar un poquito más un cóctel en la otra sala. Os esperamos allí. Gracias. Gracias.